... Un lamentable hecho se registró en las primeras horas de este sábado, pasada las 7 de la mañana, cuando por causa que aún se tratan de establecer una menor de edad, habría fallecido por broncoaspiración. El lugar donde se realizó esta fiesta está ubicado frente a la Comisión Municipal de Yala, frente también a lo que es la Ruta Nacional número 9. Personal policial de esta seccional, como así también el ayudante fiscal Doctor Lavilla, se hicieron presentes para tratar de recabar toda la información necesaria y suficiente ante este hecho. Lo que sí se pudo conocer por intermedio de algunos vecinos es que durante toda la noche se escucharon música en muy alto volumen y que la policía tardó en llegar para tratar de disuadir de esta actitud a las personas jóvenes aparentemente que habrían participado de este encuentro. De acuerdo a lo conocido, también serían 25 las personas demoradas y que ahora la justicia se está encargando de investigar los pormenores. La causa está en la Brigada de Investigaciones de la Policía de la provincia de Jujuy. Casualmente a la noche, a la una de la mañana, me comuniqué telefónicamente con el 911 porque no se podía dormir por el volumen de la música, porque la cantidad de chicos alcoholizados que había era francamente imposible dormir. Después de una hora llegó el móvil policial de Yala, solamente dieron una vuelta y se fueron. Después empezaron a apedrear la casa, algunos jóvenes que estaban ahí como represalias porque había llamado a la policía. Volví a llamar al 911 y bueno, las consecuencias están ahí, una muerte. ¿Esta casa, digamos, se alquila? No tengo idea, no tengo idea de si se alquila o no, no, no. Sé que son vecinos, lo que sí que frecuentemente y habitualmente los fines de semana se producen las mismas situaciones, son fiestas, música, bebidas, botellas tiradas por todos lados. Y la policía no aparece. ¿No es la primera vez que eso es? No, 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 todos los fines de semana. No, todos los fines de semana. Y les repito, la policía es la responsable acá. La inacción de la policía es espantosa. La responsabilidad de los dueños ocurre por cuenta de ellos. No sé cuál será la situación, pero bueno. Alguien tiene que tomar carta en el asunto en esto. ¿No sabes cuántos jóvenes había? Y había unos 80, 100 jóvenes. ¿80, 100? Sí, sí. ¿Sería una fiesta clandestina para decir? No sé definirla, pero pienso que tiene que tener autorización, ¿no? Para hacer una fiesta de ese tipo, con luces, con todo, con música, alto volumen. Bien, pienso que alguien tiene que autorizar eso. Ahora, ¿cómo se pudo percatar usted que ya había una persona muerta, hubo gritos? No, esta mañana tuve conocimiento que había fallecido cuando me entrevisté con el jefe de la policía de Yala y le reclamé la ausencia ante mi denuncia. ¿Vio algún tipo de movimiento inapropiado? Rompieron todos los medidores de la luz, apedrearon la casa, no sé qué más decirle. Es una barbaridad, una barbaridad, una barbaridad. Rompón. 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 Gracias.